Descarga musical Descarga musical Descarga musical Descarga musical Descarga musical Descarga musical Llegó la hora Hoy es tu día A celebrar Todo lo malo hecho a fallar Ven amigas y amigas Estamos de regreso con mucho más De la descarga musical En este segundo aniversario Soy José Cordero El animador de Chivacoa 0424 536 9515 Para que envies tu mensaje Por supuesto felicites a tu ser querido Y comparte junto a nosotros Este segundo aniversario de Chivacoa Televisión Inter Programa especial musical Que queremos compartir con todas Y con todos ustedes Recuerden Seguirnos a través de las plataformas Arroba Chivacoa TV Allí nos puedes conseguir fácil Cómodo Y rápidamente Para que disfrutes De todos nuestros contenidos Gracias a todas esas personas Por descargar nuestra Aplicación para teléfonos inteligentes Y Smart TV Allí en nuestra página web www.chivacoatv.com Vamos a seguir con mucho más Tenemos torta Tenemos energía Estamos emocionados Por este segundo aniversario Y al finalizar el programa Feliz cumpleaños de Sisto Ren En producción nacional Para que nuestra gente De Chivacoa Televisión Lo pueda disfrutar La 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 Bien, y bueno, así estamos emocionados en Chivacoa Televisión en este segundo aniversario, en esta descarga musical reclamada con su alto pana, José Cordero el animador de Chivacoa así que bueno, 044-536-9515 0424-536-9515 para que hagas llegar tu comentario vamos a avanzar con más de la buena música en este aniversario número 12 del canal que impulsa lo nuestro con buena música y sano entretenimiento saludando a todos nuestros televidentes que están conectados con Chivacoa Televisión vamos a seguir con producción nacional y es que este tema me encanta porque es un tema que enamora un tema que se canta con el corazón y con una excelente voz de este pana venezolano Víctor Muñoz y yo sé que a ustedes también les va a encantar así que vamos a disfrutar de mi princesa este es Víctor Muñoz en producción nacional disfrutarás por Chivacoa Televisión mi princesa de Víctor Muñoz mi princesa de Víctor Muñoz es un cantante venezolano nacido el primero de mayo del año 1983 en Caracas reconocido en el género pop y balada por temas como mi princesa y tu guardián artista de nacimiento amante de la vida y de los escenarios aventurero y soñador comenzó su transformación desde los cuatro años de edad con su guitarra y su voz como equipaje en este viaje musical con ustedes Víctor Muñoz mi princesa yo quisiera llegar y llevarte al fin y juntos vivir nuestro mágico mundo de amor yo quiero que tú seas princesa de mi corazón yo quiero ser el sapo que beses solo por amor ser aquel que ponga en tu piel la zapatilla y que despiertes de tus sueños solo con mis besos y regalarte mi amor eterno yo quiero que tú seas mi princesa que tú seas la bella y yo la bestia quisiera ser el genio que concede tus deseos y en una alfombra mágica mostrarte el mundo entero como un cuento de hadas te quiero contar todo lo que siento y como un príncipe azul yo quisiera llegar y llevarte al fin y juntos vivir nuestro mágico mundo de amor bien allí disfrutamos de el tema mi princesa Víctor Muñoz y estamos en vivo por Chivacoa Televisión Internacional y bueno cantautor venezolano que está por supuesto haciendo buena música para compartir con Venezuela Latinoamérica y el mundo Víctor Muñoz mi princesa estuvo en las ferias de mayo en el año dos mil veintidós en Yaracuy y lo tenemos en Chivacoa Televisión Queremos saludar en este programa especial de Chivacoa Televisión en su segundo aniversario a nuestros amigos de Facebook Osorio César que nos envía saludos también queremos saludar a Lenis Coromoto Carrera Alejos que dice saludos un fuerte abrazo también queremos extender el saludo a la amiga Génesis en el municipio Peña en Deritagua que nos envía saludos a través de la plataforma web saludos también a la gente de Aroa saludando a la gente de San Pablo Aristides Bastidas Guama municipio Sucre Queremos también saludar a nuestra amiga Marcano en Chile que está en sintonía envía los saludos al equipo de Chivacoa Televisión y deseando las felicitaciones y el mayor de los éxitos al canal que impulsa lo nuestro nosotros estamos en vivo y en directo a través de la plataforma de todas las plataformas ChivacoaTV.com y además también estamos para los municipios Sucre municipio Aristides Bastidas a través de Telecable y CTV Cable también para el municipio de Uruzol a través de Canal 11 Cuara Telecomunicaciones lo hacemos para Venezuela y el mundo a través de la web www.chivacoatv.com a través de la mejor plataforma de internet un internet que realmente impulsa tu marca redes Rigby pueden seguirlos en redes sociales como arroba redes Rigby recordando estamos en el segundo aniversario de Chivacoa Televisión el canal que impulsa lo nuestro vamos a continuar con mucho más y vamos a hacer ahora con la cantante de origen colombiano ella es Carolina Gómez mejor conocida como Carol G hoy está en Venezuela en la ciudad de Caracas ofreciendo un grandioso concierto que todos queremos estar para disfrutar del espectáculo que esta chica colombiana está en Venezuela ofreciendo así que va a estar el día de hoy la noche de hoy y la noche de el día de mañana sábado así que vamos a disfrutar de Carol G y este tema se titula Contigo cada cordero o el animador antes de mi parte sigo recordando cuando tomaba tu mano la vida se me está yendo pensando solo en ti no puedo olvidarte y estas ganas me dan con ir a buscarte todo es tan rico si tú estás si estás aquí no quiero vida si no es contigo con contigo contigo con contigo contigo con contigo 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 el tema musical de Carol G Carolina Vidaldo contigo es una canción de la cantante colombiana y el DJ irlandés Tiesto fue lanzado en el el 14 de febrero del año 2024 en apenas un mes a través de bichota récords así que bueno disfruten ustedes allí en la pantalla de Chivacoa Televisión la bichota que está en Venezuela descargando toda su buena música su buena energía y hoy la tenemos en Chivacoa Televisión la descarga musical con contigo contigo que sigue sonando en las plataformas digitales contigo 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 no quiero ir así no es no es pero no es No quiero mirar si no es contigo Con, contigo No quiero mirar si no es contigo Descarga musical, descarga musical, descarga musical Venga amigos, disfrutamos de La Bichota que hoy está en Caracas, Venezuela En esta noche, que bueno, muchos están disfrutando entonces de esta intérprete colombiana Que bueno, está causando furor en el pop rock latino Así que bueno, la tenemos en Venezuela Mañana va a continuar en Caracas, Venezuela Para disfrutar todo el show musical que tiene Karol G Mejor conocida como La Bichota acá en nuestro país Vamos a avanzar con más de la buena música Porque ya tenemos acerca el momento de cantar cumpleaños Al canal que impulsa la nuestra, Chihuacua Televisión Y recordarles a nuestra audiencia que pronto, muy pronto Vamos a estar en la zona metropolitana de nuestro estado de Yaracuy Y también vamos a estar en el estado Lara Así que vamos a estar llevando la señal, expandiendo Todo el potencial de Chihuacua Televisión En turismo, deporte, cultura, educación Y el sano entretenimiento Por acá, recordando el punto de contacto Para que se comuniquen con nosotros Hacernos llegar sus comentarios Si quieres felicitar a alguna persona en especial Y si lo deseas hacer, por supuesto A Chihuacua Televisión Internacional 0424-536-9515 0424-536-9515 Arroba José Cordero Venezuela En todas las plataformas digitales Para que te mantengamos en contacto ¿Me sigues? Y por supuesto, te seguimos Con todo el gusto, con todo el placer Vamos a continuar con esta onda musical En la descarga musical recargado En este segundo aniversario Y lo haremos con Jonathan Molli Cantante venezolano Que actualmente vive en los Estados Unidos Pero que siempre está de visita en nuestro país Lo hacemos entonces como Con Somos 3 de Jonathan Molli En la descarga musical ¡Súbelo! Jonathan Molli Es conocido Su nombre original es Jonathan Miguel Molli Calero Nació en Caracas El 13 de julio de 1993 Vive actualmente en Cami Hijo de la Miss Venezuela Inés María Calero Vive al afamado cantante y compositor Miguel Molli Con 30 años de edad Es un cantante exitoso Somos 3 Video musical Donde se aprecia La modelo Fernanda Sabian Es candidata del Miss Carabobo 2016 Y Miss Apure 2016 Como una de las protagonistas principales Bajo la dirección del talentoso Nuno Gómez Somos 3 Trae Somos 3 Trata de una aventura bastante divertida Y diversa Donde Molli está perdidamente enamorado De una chica Que a su vez Muere por otra persona De su mismo sexo La canción es una fusión de salsa Con ritmos flamencos Somos 3 De Jonathan Molli Que le vaya bien No hay ningún problema Dile que se ve Que gozamos las 3 Ella no está Ella se fue Y me prometo que la olvidaré Cuento cuatro lunas Y una aventura Y al despertar no recordaré Me di cuenta ayer Que ahora somos 3 Que logro el destino Yo muero por ella Y ella por una mujer Que le voy a hacer Lo ley lo ley Que le vaya bien Lo ley lo ley La vida solo es una Dame otra botella Y vamos a beber No hay ningún problema No hay ningún problema Dile que se ve Que gozamos los 3 No hay ningún problema Dile que se ve Que gozamos los 3 Y no hay ningún problema No hay ningún problema ¿Qué le voy a hacer? Lole, lole Que le vaya bien Lole, lole La vida solo es una, dame otra botella y vamos a beber ¿Qué le voy a hacer? Lole, lole Que le vaya bien Lole, lole No hay ningún problema, dile que se venga y gozamos los tres Dile que se venga Que me toca, que venga, que se venga Que me toca, que venga, que venga, que venga No importa que venga Descarga musical, descarga musical, descarga musical Bien amigos de Chivacoa Televisión Estamos de regreso en vivo y en directo A través de todas nuestras plataformas digitales Gracias a nuestros amigos de Facebook Que están en sintonía también de Chivacoa Televisión Y esta descarga musical recargado Segundo aniversario Con tu alto pana José Cordero El animador Acompañado de un grandioso equipo de producción Chivacoa Televisión En el canal que impulsan a nuestro Mira, nos están enviando mensajes Por diferentes plataformas Y lo vamos a hacer también por Whatsapp 0424 536 9515 Allí puedes hacernos llegar tus comentarios Por acá nos dicen Lo vamos a leer textualmente Nos dicen desde Ecuador Nos dicen Un saludo Un saludo pa mi pa Un saludo pa mi ma Y también nos dicen desde Petare Sector El Muertico Están en sintonía Así que la gente en Caracas Están en sintonía del canal Que impulsa lo nuestro En este segundo aniversario Y vamos a saludar también A Amira Marcano Que está en sintonía de Chivacoa Televisión Descarga musical recargado Así que bueno Estamos en directo A través de todas nuestras plataformas Recordando que pueden ingresar A través de la www.chivacoate.com Y pueden allí descargar Nuestra aplicación para Smart TV Y también para sus teléfonos inteligentes Allí pueden seguir nuestra señal Y seguimos expandiendo el canal Que impulsa lo nuestro Por acá vamos a continuar con mucho más A ver, de producción por acá Los mensajes que nos siguen llegando A través de las redes sociales Así que gracias por confiar en nosotros Gracias por ser parte de este gran sueño Que hoy es una gran realidad Vamos a continuar con más de la buena música En esta descarga musical Recargado en el segundo aniversario Y bueno, lo vamos a hacer con bachata Claro que si a quien no le gusta la bachata Pues a todo el mundo le gusta Y le encanta la bachata Pero a esta les encanta más Y es que lo vamos a hacer con Manuel Turizo Cantante colombiano Que está en Chivacoa Televisión Y bueno, hoy le presentamos la bachata Y recuerden que pueden Usted también enviar su mensaje de texto Para saludar a quien desee Además también pueden solicitar tu tema Y ser parte de la descarga musical Recuerde martes y sábado A partir de las 10 de la mañana Estamos en vivo Y recuerden también que los viernes A las 4 de la tarde Usted podrá disfrutar de un conteo musical Más que música Con nuestra licenciada Nuestra amiga Génesis Rodríguez De Yaritagua Municipio Peña En el estado de Yaracuy Que está acompañándoles Todos los viernes A partir de las 4 de la tarde Con Más que música Además Pronto también estará en la pantalla De Chivacoa Televisión El programa Top 10 Y allí va a estar usted disfrutando De los éxitos musicales Más relevantes De la semana Solo en el canal Impulsa lo nuestro Chivacoa Televisión Así que usted Acompáñeme Todos los martes Y todos los jueves A las 10 de la mañana Por el canal Chivacoa TV Así que ya no vamos a avanzar Con más De la buena música Lo hacemos con La Bachata De Manuel Turizo Un tema Que a todos nos encanta Y que está en Chivacoa Televisión Ya venimos Te lo que he instado Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número Lo borré No sé pa' qué Si me lo sé De memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste Que me besaste No olvides de otra Que se parezca a ti No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamore Da lo mismo Lo mismo que me hiciste Es una canción De este afamado Cantante colombiano Fue publicada El 26 de mayo Del año 2022 A través de Sony Music Latin Y la industria INC Como el tercer sencillo De su tercer álbum De estudio La canción Logró ingresar A los Principales Listas De éxitos Musicales De múltiples Países De América Latina Y logró ganar Popularidad A partir de Su viralización En TikTok Mejor le pido A Dios Que me cuide Porque ando Marejando Por las calles Que me besaste O viendo Las canciones Que un día Me dejaste Te diría Que volvieras Pero eso No se pide Mejor le pido A Dios Que me cuide Para el turismo Carga musical Descarga musical Descarga musical Como el cordero El animador Bien Y después de Disfrutar De este Excelente tema Que seguro A usted Le encantó Tanto como A nosotros En el estudio De Chivacoa Televisión De Manuel Turizo Este tema La Bachata Así titulada Bueno Un tema Cargado De una Rica historia Y que usted puede Disfrutarla A través de la pantalla De Chivacoa Televisión Internacional Vamos a continuar Con talento Pero ahora sí Nacional Y es que lo vamos a hacer Con Gustavo Elis Un cantante Venezolano Que nos presenta Boomerang Y esto es Lo disfrutas Por Chivacoa Televisión Recuerda Descargar Y vernos En Vía streaming A través de la Plataforma Triple www.chivacoatvn.com Descargar nuestra aplicación para Android y Televisión Smart TV. Aquí pueden ustedes descargarlo en su teléfono móvil y disfrutar la señal 24-7 en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Así que bueno, vamos a una pausa comercial y al regreso estamos de vuelta con mucho más. Descarga Musical 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 El 11 de diciembre del año 2021 Un tema donde relata la historia con su actual pareja Así que vamos a disfrutar de este tema Y ya venimos con mucho más Porque vamos a cantarle cumpleaños A Chivacoa Televisión Y yo quiero sentir la energía Que se manifiesta acá en el studio Chivacoa Televisión Con un fuerte bullo y un fuerte aplauso Mi gente Así que bueno Con esta energía y esta emoción Nosotros vamos a escuchar temas de producción nacional Gustavo Elis, Búmera Tanto tiempo para volver a encontrarnos Pero necesario porque ya aprendí Ahora me queda claro cómo hacer la cosa Habían otras pero tú eres otra cosa Aunque tú también tuviste opciones me elegiste a mí Parece que somos boomerang Siempre volvemos donde el otro está Era la letra de mi música Ese lugar en donde encuentro paz Parece que somos boomerang Siempre volvemos donde el otro está Inseparables como arena y mar Yeah, yeah Complementamos como el jean y el jam Por un momento me alejas y te perdí Me lo busqué pero lo mejor es lo que pasa Y aquí estamos otra vez Regalándonos amor del bueno Solo contigo me siento pleno Yeah Desde que llegaste no me falta nada más Ya dejamos el abrazo del que dirán Después de tanto tiempo aquí volvemos a estar Nos apostaron en contra pero no tocó ganar Somos libres como el aire Pero amor no nos hace sentir llenos Transparentes como el agua Con la llama de tu amor yo me quemo Parece que somos boomerang Siempre volvemos donde el otro está Era la letra de mi música Yeah, yeah Ese lugar en donde encuentro paz Parece que somos boomerang Siempre volvemos donde el otro está Y separable como arena y mar Yeah, yeah Complementamos como el jean y el jam Todo el camino nos sirvió de aprendizaje Siempre fui tuyo me di cuenta en ese viaje Por Cartagena Poco equipaje Verte desnuda es el mejor paisaje Todo el camino nos sirvió de aprendizaje Siempre fui tuyo me di cuenta en ese viaje Por Cartagena Poco equipaje Verte desnuda es el mejor paisaje Parece que somos boomerang Siempre volvemos donde el otro está Era la letra de mi música Yeah, yeah Ese lugar en donde encuentro paz Parece que somos boomerang Siempre volvemos donde el otro está Y separable como arena y mar Yeah, yeah Complementamos como el jean y el jam Gustavo Alicia Gustavo Alicia Feeling Music Yeah, yeah La única te quiero traer Estamos de regreso En la descarga musical Estamos, bueno Ya tan solo faltan minutos Para cantar el cumpleaños feliz En este segundo aniversario Que seguro estamos Que van a ser muchos más Y desde acá queremos invitarles A todos nuestra audiencia A nuestros seguidores A nuestros televidentes A que se acerquen Final de mes Y a seguirnos En las redes sociales Para que se enteren De cuándo va a ser Lo que es el evento central De el aniversario número 2 Del canal que impulsa Lo nuestro en Yaracuy En el corazón turístico De nuestro estado Chivacoa Así que bueno Vamos a estar Desde la plaza Simón Bolívar De la ciudad De Chivacoa Transmitiendo un evento Para toda la familia Donde tendremos Además de buena música Los talentos Los concursos Nuestra gente Nuestros animadores Y nuestros locutores Porque también somos Chivacoa TV Radio Así que les invitamos También a que nos puedan Seguir en las redes sociales Como arroba Chivacoa TV Radio Tanto en Facebook Como en Instagram Así que ustedes pueden allí Ingresar al Instagram Ingresar al Facebook Y allí pueden ustedes Conectarse con la programación De Chivacoa TV Radio Además de hacerlo también A través de Chivacoa TV En esas plataformas Para que se enteren De lo que el canal Que impulsa lo nuestro Está realizando En el estado Yaracuy Expandiendo nuestra señal Porque ese es el regalo Que le queremos brindar A nuestros seguidores A nuestros televidentes Porque seguimos trabajando Con el corazón Por y para ustedes Así que bueno Vamos a continuar Con mucho más Y lo haremos En esta oportunidad Lo haremos con Shakira Una cantante De origen colombiano Y que bueno El año pasado Estuvo estrenando Pues el tema Acróstico Un tema que lo realiza Junto a sus hijos Y que bueno Que está todavía Sonando en las redes sociales Está en las plataformas Digitales Y en Chivacoa Televisión Queremos llevarles Este importante tema A su pantalla Porque lleva Un mensaje Bastante gratificante Bastante unificador Y de familia Así que bueno Nosotros en la gran familia De Chivacoa Televisión Les presentamos este tema Acróstico Esto es Shakira Y lo escuchas Por Chivacoa Televisión Ya venimos Con el cumpleaños feliz Me enseñaste que el amor No es una estafa Y que cuando es real No se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas No son siempre Como las soñamos A veces corremos Pero no llegamos Nunca dudes Que aquí voy a estar Háblame Que te voy a escuchar Y aunque la vida Me tratara así Voy a ser fuerte Solo para ti L'unica Que te voy a escuchar Y aunque la vida